...y por favor, no lo hagas, no lo hagas. Así está como está. A ver si te vamos a hacer otro y ya... Exactamente. No, no, no. No, no. Con fumetas remix. Por ejemplo, lo he llevado. Biggie, 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 Biggie. Sound, sound, sound. ¡Vamos, los chatos! Voy, voy, voy... Voy, 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 voy... Salí de la cueva, no me permite comentarte En el mercado es el viaje, el viaje es la que la sabe Por si acaso no conces tú aquí ni pa' que contarte Me metí en una cueva, salí de un bar No te creas que tengo algo que demostrarte Demostrarte, pido palantar mi aire que ya basta, mi bella es bastante La prensa o el mig y aquí sigue, fíjate si el kiss te insiste que aún te persigue Sabes que soy el campeón desde que vine, si te pasaste listo no es más que te elimine Ya veis, partí con XP 2006, en vez de siendo un alumno yo soy vuestro sensei Si no entiendo ni consentiré que hojarte y senso inflaros a palos siempre que del kiss Ya veis a mi aire, sigo con mis enches tras dejar de hablar si no entendéis de nada Ya veis que arvienta, voy traigo eso a un peleón que te revienta, mi prision es valencia, mi celda está abierta Se canto pero sobre todo está tan alerta de tu parienta, tu eres que arvienta, mi traigo eso a un peleón que te revienta Mi prision es valencia, mi celda está abierta, se canto pero sobre todo está tan alerta de tu parienta Lo sacas solo con un texto aquí, pa' qué contarte Contarte, me metí en una hueva, salí de un par, salí de un par No te creas que tengo algo que demostrarte Demostrarte, miro pa' lanzar mi aire que ya es bastante Me metí en una hueva, salí de un par, salí de un par, salí de un par Me metí en una hueva, salí de un par, salí de un par Me metí en una hueva, salí de un par, salí de un par, salí de un par, salí de un par